... Hace ocho años, cientos de niñas, niños y adolescentes del municipio de Paz de Ariporo, en el departamento del Casanare, recibieron una gran noticia. El gobernador de la fecha, Oscar Raúl Iván Flores, prometió la construcción del colegio Granja Merecure para albergar unos 1,500 estudiantes. Hoy la realidad es otra. Lleva alrededor de ocho años esa estructura, sí. Y todos los años, como para emparejar, llegan y talan. Eso este año no lo han hecho. Ahí como está la estructura, caída totalmente. El megacolegio es hoy un gran elefante blanco. Su estructura de cemento, hierro y ladrillo, en la que se invirtieron más de 6 mil millones de pesos, está sumida en el abandono, la maleza y el deterioro. Tumbarlo sería un error, porque ya hay una plata invertida. Más bien que invertida, que terminara eso, que vivieran a ver dónde está la plata, que vivió un proyecto grande, que dónde está la plata. La plata, pues, no se supo. Ni acogieron los contratistas o los mismos de la administración, se perdió eso. Gobernación, todo. Se desviaron los recursos para otros lados o hubo un mal manejo ahí y quedó todo en el abandono. Para los vecinos del sector y miles de habitantes de Paz de Ariporo, el proyecto que estuvo a cargo de la Unión Temporal Megapaz, nació como una solución a uno de sus problemas más apremiantes, la educación de sus hijos. Sin embargo, el megacolegio de Paz, como se le conoce, terminó siendo para ellos un dolor de cabeza. Da tristeza que acá hay muchísimos niños que se van a pie, pasan por la marginal del Totumo, peligroso, pasan mulas, es muy peligroso, o en bicicleta. Niños de cinco años también, en esos rayos de sol, pues, obvio que da tristeza ver que eso no esté funcionando. Decirle al gobernador, hombre, póngase la mano en el corazón, piense en nosotros, los ciudadanos, los que le votamos para que esté allá, que piense en la comunidad. Realmente necesitamos del servicio urbano aquí para los niños, del servicio escolar. La construcción del megacolegio fue suspendida definitivamente en el año 2013. Desde entonces, se ha convertido en hogar de extraños habitantes, avispas, arañas y príncipe, el perro guardián que recorre cada uno de los salones sintiéndose el amo y señor. No obstante, en Paz de Ariporo, no se pierde la esperanza de ver algún día este proyecto completamente terminado. Un megacolegio que ya tiene las bases, las raíces, la estructura completa, no es sino, pues, terminarlo. ¿Por qué no inviertan todos esos millones en ese megacolegio? Corre mucho peligro porque como hay tanta delincuencia común, entonces, yo me da miedo de mis hijos. Entonces, yo necesitaría que arreglaran ese megacolegio rápido, lo más pronto posible. O sea, que yo era el alcalde, el gobernador, si pusieran un acuerdo a nivel nacional a hacer eso. El megacolegio Merecure hoy está en la lupa de los organismos de control, que han establecido que la obra presenta falencias en cuanto a los diseños, planeación y servicios públicos, y que Corporinoquía no otorgó los permisos ambientales para su construcción. Además, que había un detrimento patrimonial superior a los 2 mil millones de pesos. Con talidad, pusiera mano en eso y se terminara ese proyecto de colegio. Que de verdad, de verdad lo necesitamos mucho. Hay mucha gente pobre, de verdad, que necesita y que no tiene los recursos para llevar sus hijos a estudiar al centro. Que se conocieran las personas que se quedaron con esos recursos, porque los recursos salieron para terminar ese megacolegio y no sé qué pasó. El megacolegio de paz no es la única promesa incumplida por parte del exgobernador del Casanare, Oscar Raúl Iván Flores. A este proyecto se suman la fallida inversión en proyectos de vivienda de interés social, la adquisición de equipos biomédicos para el nuevo hospital y la inversión en títulos yanquis, que le significaron millonarias pérdidas al departamento. Fue destituido por la Procuraduría General e inhabilitado para ocupar cargos públicos. Y le está debiendo al Estado colombiano cerca de 40 mil millones de pesos debido a tres fallos de responsabilidad fiscal proferidos en su contra por la Contraloría General de la República.